Me levanté, buscándote, tu amor y tu querer Quiero que vuelvas, girl, sigo extrañándote, amándote Más que ayer, sigo esperándote aquí, en casa, en la cama Dime cuándo volverás, baby El clima está muy mal, solito no dejo de pensarte, baby Que caiga lluvia, como caen mis lágrimas, baby No te voy a negar, otra como tuya no voy a encontrar Que caiga lluvia, como caen mis lágrimas, baby Solo déjate amar, que tu corazón yo no quiero lastimar Dime qué pasó, mami, con tus sentimientos Será que no me amas y buscas un pretexto Mami, tú no ves que ya no puedo con esto Te busco hasta por mensajes de texto Dime cuándo volverás a casa Te extraño, ya no juegues más Tú eres la que me pone mal, baby Es que yo te amo Sabes que yo no estoy jugando Mami, te extraño Tu ausencia a mí me hace daño Sabes que te amo Sabes que te extraño Es que tu ausencia a mí me hace daño Vuelve a casa, baby Ya no ves cómo estoy, girl Pensando en ti, loco por ti así Me tienes tu que al Dime cuándo volverás Dímelo, dímelo Que caiga lluvia, como caen mis lágrimas Baby, no te lo voy a negar Otra como tú ya no voy a encontrar Que caiga lluvia, como caen mis lágrimas Baby, solo déjate amar Que tu corazón yo no quiero lastimar Tantos planes que tenía para los dos Y justamente fue que usted se marchó Una llamada pa' decirse termino No me basta pa' dejar de sentir tanto amor Mis lágrimas caen y no frenan Y pasa justamente cuando te pienso Escuchando tantas canciones corta venas Es que el dolor se me ha vuelto más inmenso Canciones para ti Escribo mientras veo nuestras fotos Con lágrimas que empapan parte de mi rostro Que más puedo hacer con el corazón roto Si tú te vas pues pienso que es con otro Y al actuar tú así, tomar esa decisión Mi corazón estalla Ya no sé ni qué hacer, no puedo proceder Me gana la nostalgia Ya no te tengo aquí Me cansé de fingir Que sin ti puedo ser feliz Cuando sé que no es así Que caiga lluvia Como caen mis lágrimas, baby No te voy a negar Otra como tú ya no voy a encontrar Que caiga lluvia Como caen mis lágrimas, baby Solo déjate amar Que tu corazón yo no quiero lastimar Y al decirte Si conmigo quieres estar otra vez Tienes mi querer Es que tú eres mi girl Mi girl, mi girl, mi girl, baby Ya no me lastimes otra vez Porque tú eres mi mujer, baby Peluchito de este lado Y yo hasta D&C en la casa Y yo hasta el D&C Que es lo que dice Jay The Beat P.D.S. From Life Jelly Doll DJ Chill Doll Mystery Bean Que es lo que dice 88